El secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, Jesús Pinto Ortiz, señaló en entrevista que esperan tener fuera del Estado a todos los reos del Fuero Federal antes de que el mandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, dé a conocer su segundo informe de gobierno. El secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, Jesús Pinto Ortiz, señaló en en este sentido, Pinto Ortiz resaltó que en su mayoría, los reos del Fuero Federal que se encuentran en el penal de Cieneguillas, están por formar parte del crimen organizado, por eso, se tomó la decisión de trasladarlos a penales de máxima seguridad, ya que este Cerezo está denominado de mediana a baja seguridad. Los reos del Pública en Zacatecas, Jesús Pinto Ortiz, señaló en el penal de Cieneguillas. Puntualizó que se han estado haciendo gestiones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para convertir este Cerezo en un penal de mediana seguridad. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alan de León.